bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en esta ocasión hablaremos de crita porque así lo eligieron ustedes en la última encuesta que realizamos en nuestro twitter por otro lado hablaremos de crita desde su creación hasta sus funciones cómo instalar crita en su distribución y más que nada motivarlos a que hagan uso de aplicaciones de código abierto pero bueno antes de comenzar comentándoles qué es crita quiero que viajemos al año 1998 donde matías etrich quería demostrar lo fácil que era modificar la interfaz gráfica de qt en torno a cualquier programa existente eligiendo como demostración aquí no teniendo las disposiciones necesarias para trabajar conjuntamente algunos desarrolladores del proyecto k de decidieron crear su propio editor de gráficos el desarrollo se enfocó en utilizar programas que ya existían como parte del conjunto de k office llamado k image creado por michael kapsch después llamado k image up este fue el comienzo de crita después de tanto buscar nombres para lo que se llamaría crita empezaron con k image up luego crayón y por último crita en el año 2002 y bueno todos estarán preguntando qué es crita crita es una herramienta de código libre diseñada para artistas de arte conceptual ilustradores artistas de mate y texturas y de la industria bfx crita ha estado en desarrollo durante más de 10 años y recientemente ha experimentado un crecimiento bastante rápido ofreciendo muchas funciones tanto comunes como innovadoras para ayudar tanto a principiantes así como artistas profesionales principales funciones de crita en esta sección estaría hablando de las principales funciones para mí pero claramente esto difiere de cada persona para mí la primera función y la más importante es la interfaz del usuario que es una interfaz de usuario más intuitiva que no se interpone en tu trabajo los paneles pueden moverse y personalizarse para adecuarlos a tu estilo de trabajo estabilizadores de pincel manos temblorosas añade un estabilizar a tu pincel para suavizarlo crita incluye tres maneras distintas de suavizar y estabilizar tus trazos administración de recursos puedes importar paquetes de pinceles y texturas de otros artistas para expandir tus herramientas opengl mejorado crita usa opengl para algunas de sus operaciones una desactivado se verá un incremento de la velocidad de ampliación reducción y rotación del lienzo soporte para psd se pueden abrir archivos psd que ni siquiera photoshop mismo puede abrir así como cargar y guardar psd cuando necesites este formato en diferentes programas quiero hacer aquí un énfasis y un paréntesis súper gigante porque esto permite que crita sea súper versátil a la hora de utilizarse en diferentes sistemas operativos como lo es microsoft y macos es muy importante esto porque eso permite que sea súper versátil crita que se puede utilizar en cualquier sistema operativo y sobre todo que es lo más importante que es una aplicación de código abierto aparte de eso también tiene un soporte para hdr crita es la única aplicación de pintura dedicada que permite abrir guardar y editar y firmar imágenes hdr y de sombreado diferido además con soporte para ocio y open e xr puede manipular la vista para examinar las imágenes hdr y utilizar los trabajos más vanguardistas de la industria del cine y los efectos visuales también tiene recursos educativos además de lo que puedes encontrar en el internet y los tutoriales que está produce su propio material educativo y de entrenamiento para que puedas aprender rápidamente a usar todas las herramientas que ofrece esto para mí es demasiadamente importante escrita tiene muchísimas más funciones que estuve revisando tanto en la instalación del programa como también la página oficial de crita las funcionalidades son geniales yo estoy súper emocionada y me parece un proyecto súper top de cade aparte que tiene una interfaz de usuario súper linda todos sabemos que cada día tiene dextacs súper lindos pero con ese programa se pasaron de nota es muy bonito y la verdad es que si me preguntan si se lo recomendaría un artista visual o un diseñador gráfico claramente lo haría porque crita es muy fácil e intuitivo de usar o sea no es que necesita ser diseñador gráfico para entender las funciones y lo que está dentro del programa no simplemente es súper fácil o sea incluso imagínate tiene hasta material educativo para que tú aprendas por tu cuenta entonces eso es súper genial y eso hace que sea versátil a la hora de usarlo entonces me parece excelente la uis y la ux es súper buenísima yo no me perdí en lo absoluto eso quiero decirlo porque pues yo no soy diseñadora como tal soy desarrolladora pero la verdad es genial entonces sin más lo obviamente lo va a recomendar con todas las funciones que tiene que trae por defecto también quería comentarles acerca de la instalación yo les comento que yo pues tengo la distribución instalada en computador que es Ubuntu que viene por defecto en la tienda como tal pero yo voy a hacer una nueva entrada en mi blog para que ustedes puedan instalar crédito en cualquier sistema operativo en cualquier distribución perdón que ustedes tengan instalados en su computador entonces pues eso es lo que voy a hacer para que estén pendientes vamos a compartir esa información en Ubuntu Colombia así que para que ustedes estén pendientes de toda esa cuestión bueno yo quería comentarles acerca de mi experiencia personal esto es importante porque la experiencia personal de cada persona es diferente yo contaré de la mía y bueno en el uso de crédito para mí pues es muy principiante yo no soy ni diseñadora ni artista visual y tampoco estoy estudiando diseño pero el uso que yo le estuve dando me pareció lo primero demasiado rápido lo digo porque yo he usado illustrator he utilizado photoshop y la verdad es que estos dos software sinceramente yo me quedo con crita por el rendimiento y lo rápido que es en mi computador yo quiero aclarar esto porque obviamente varía de la máquina que tengan algunos y los recursos que tengan algunas personas en su computador esto varía demasiado yo hablo desde mi perspectiva y desde mi computador y desde mi pues máquina como tal anda súper rápido y quiero comentarles por qué anda rápido yo tenía en el momento en que hice uso de crita tenía abierta pestañas en google chrome tenía abierta pestañas en firefox tenía visual studio code full también usando la terminal compilando desde la terminal de visual estudio code tenía obviamente carpetas y la terminal abierta y con todos estos programas que tenía abierto la verdad es que crita me funcionó a la perfección súper rápido se no se atrabó en ningún momento y esto me deja súper choqueada la verdad por decirlo así porque yo he utilizado el software de photoshop de illustrator y tienes que tener una máquina con muy buenos recursos mi máquina tiene buenos recursos pero más sin embargo no se queda parada en lo absoluto algo que me pasaba cuando usaba illustrator en macos entonces pues la verdad es que para mí fue fenomenal eso que aparte del rendimiento y los recursos esto funciona súper wow o sea súper rápido yo hablo de que yo aparte tengo una distribución que es pues que no obtiene tantos recursos como tal que es lubuntu y que la recomiendo siempre en todos los podcasts porque es muy buena pero sí incluso con lubuntu incluso con todo lo que tengo instalado en mi computador no se queda absolutamente parada la máquina ni hay bugs ni nada por el estilo eso es algo que quería aclarar porque la gente me pregunta mucho por eso y no la verdad es que pues yo tengo una máquina medianamente buena entonces pues con lo que tengo instalado y con lo que hago uso me funciona la perfección crita y yo sé que ustedes también les va a funcionar súper a la perfección crita independientemente de la máquina que tenga recuerden que también crita está en snap entonces pues para que lo instalen desde ahí pues si no lo trae por defecto en su distribución en la tienda a eso me refiero y bueno yo les comento esto porque pues yo no puedo hablar de una forma de que guau la verdad es que todas las funciones que tienen crita son geniales y porque yo hice un diseñito súper fácil que encontré en internet y es brutal pero yo hablo más que nada por el rendimiento porque es una aplicación de código abierto porque no tiene tantos recursos como lo hace adobe e illustrator photoshop me refiero entonces eso está genial está súper fenomenal es muy versátil hace que tú guardes es decir exportes tus tus dibujos para psd o sea que lo puedes utilizar en cualquier sistema operativo en este caso microsoft y macos eso está genial como tal me encantó sin más eso era lo que les quería comentar yo hice prácticamente uso de los recursos en los que estaba y me funcionó a la perfección y qué más les puedo contar aparte de la ui y la ux o sea me pareció genial la experiencia de usuario fue genial la verdad es que yo te yo venía utilizando kim y y nunca me gustó la verdad y si me preguntan recomiendo crédito al 100% antes que aquí porque aquí es muy complicado de aprender en cambio yo ingresé a crita igual de una empecé a diseñar cositas súper básicas y me encantó por eso porque es súper fácil de usar no era como con photoshop que me perdía demasiado y que me pierdo demasiado en cambio con crita no me pierdo y lo digo por mi experiencia personal la verdad es que no me perdí en ningún momento es súper intuitivo y súper fácil de usar en todo el sentido de la palabra por eso lo voy y lo voy a estar recomendando siempre crita y aparte es un proyecto cada vez los proyectos cada vez son hermosos en cuanto a experiencia de usuario interfaz gráfica y sin más para mí es recomendarles esto es súper top yo ya venía usando crita y también kim pero la verdad es que me quedo con crita por siempre y para siempre me parece que es una o sea un software genial una aplicación de código abierto genial que todo el mundo que ingresa en linux debería de probarla incluyendo los artistas visuales incluyendo los diseñadores gráficos incluyendo los diseñadores web y todo ese tipo de personas y artistas que se dedican a toda esta cuestión deberían de probarle y darle la oportunidad como le han dado la oportunidad tanto a illustrator sketch y todas esas aplicaciones de software para crear diseños gráficos deberían de dar la oportunidad crita crita es genial aparte de que puedes exportar los archivos para pc eso es súper genial y eso hace que sea súper versátil como ya lo había comentado entonces sin más para mí es una recomendación al 100% lo recomiendo totalmente con todas las funciones que tienen por defecto y las que le han agregado en la última versión que es la 4 y también recomendarles sobre el unto para que lo instalen genial yo utilicé la versión 20.04 cuando se lanzó a los dos días antes de lanzarse y me pareció brutal también recomendarles un 20.04 que también está genial y hay que la oportunidad de las cosas antes de criticar o de juzgar las cosas sin más eso era lo que les quería comentar yo espero que les haya gustado nuestro podcast de esta sección vamos a estar subiendo así temas para que ustedes escojan el tema que quieran escuchar en nuestro próximo podcast en este caso fue crita entonces en la próxima semana vamos a estar publicando otra encuesta para que ustedes escojan el tema y nada no se les olviden seguirnos en nuestras redes sociales aparecemos como un tucco y nada hasta la próxima